Hola, soy Alejandra Isla, directora del Festival de la Memoria Documental Iberoamericano en Morelos. Nos invitamos cordialmente a ver Documental Iberoamericano en el Cine Morelos, en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo y en el Teatro Ocampo a partir del viernes 26 de agosto a las 6 de la tarde con una gran celebración de nuestra décima edición. Vengan, consulten nuestra página, es gratuito, www.festivalmemoria.mx